Sin darnos casi cuenta perdimos nuestro amor Y hoy estoy tan sola, tan sola Iré para olvidarte cumpliendo mi destino Inventando caminos que ignoren mi dolor Quizás encontraré el calor de otras manos Mas nunca encontraré lo que tenía a tu lado Difícilmente a veces conciliaré mi sueño Y siempre al despertar querré dormir de nuevo Sonreiré a la gente y gritaré te quiero Llenarán mi vacío, mi risa y tu silencio Porque sencillamente, amor, aún te quiero Sin darnos casi cuenta perdimos nuestro amor Y hoy estoy tan sola, tan sola Iré para olvidarte cumpliendo mi destino Inventando caminos que ignoren mi dolor Quizás encontraré el calor de otras manos Mas nunca encontraré lo que tenía a tu lado Difícilmente a veces conciliaré mi sueño Y siempre al despertar querré dormir de nuevo Sonreiré a la gente y gritaré te quiero Llenarán mi vacío, mi risa y tu silencio Porque sencillamente, amor, aún te quiero Sonreiré a la gente y gritaré te quiero Llenarán mi vacío, mi risa y tu silencio Llenarán mi vacío, mi risa y tu silencio